Saludos, saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde vamos a platicar de lo último con respecto al rebaño sagrado. Y es que ya hay una alineación tentativa, muy cercana a lo que utilizará el día de mañana el técnico Velko Paunovic para enfrentar al equipo de León. Y quiero que ustedes, una vez que escuchen cuál es, den su punto de vista con respecto a la misma o cuál les gustaría a ustedes que fuera la alineación que utilice Chivas para este partido, recordando que el Guti no está disponible todavía. Vamos a platicar de este tema, hablaremos de la situación de Alan Pulido, platicaremos de Raúl, el tal Arrangel, qué pasa con el tala, lo que se viene para el equipo, en fin, muchas cosas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión, muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más, sígale dando con todo ese botón de suscripción y los invito a que me sigan en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Twitch, en todas, en todas me encuentran como Jesús Bernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las Chivas. Bien, pues ya hay una alineación tentativa, una alineación cercana para lo que será el partido del día de mañana entre Chivas y León o León y Chivas, en este caso. Y se las comparto con gusto a continuación este cuadro con el que ha trabajado Velko Paunovic. Ese sería el equipo con el que estaría arrancando Velko Paunovic. El enfrentamiento contra la escuadra de León el día de mañana. ¿Qué les parece? Siendo sinceros, creo que es lo mejor que tiene el Guadalajara en estos momentos, tomando en cuenta que no está Charal, que no está Piojo, que no está Vega, que todavía no se incorpora el Guti. Y entonces lo que pone es lo mejor que hay, básicamente, o al menos así lo considero, así lo veo. Eso es lo mejor que tiene Chivas en estos momentos. Y habrá que ver para qué le alcanza contra un equipo de León que tuvo muy poca preparación también para esta etapa, de hecho menos que Chivas, porque ellos todavía jugaron la final de la CONCACAF Liga Campeones una semana después de la gran final del fútbol mexicano. Entonces va a ser en ese sentido un duelo parejo. Ahora, León no tiene las ausencias que tiene el rebaño y eso habrá que considerarlo. Por diferentes motivos el equipo de León está mucho más completo, entonces ahí lleva un poco de ventaja. Y además con ciertos tintes de revancha. O sea, recordarán que el semestre pasado Chivas fue a León y ganó el partido, dos goles por cero. Entonces, Nicolás Larcamón, que a Chivas lo tuvo de hijo cuando era entrenador del Puebla, pues seguramente se querrá sacar esta situación de encima para tratar de conseguir el mejor resultado posible. Así es que les repito la alineación. Ese es el equipo con el que saltaría Chivas tentativamente este lunes a enfrentar a la escuadra de León. Mientras tanto, mientras tanto, continúa la novela de Alan Pulido. Y vaya que el día de ayer hizo gol, Alan Pulido, con el equipo de Sporting Kansas City en la victoria de la institución. Creo que le ganaban a los Vancouver Whitecaps, si mal no recuerdo. Y pues el tema sigue ahí en el aire. A ver, les explico cuál es la situación de Alan. A partir de ya, a partir de ya, comienzan a correr los últimos seis meses de su contrato. Esto significa que él en cualquier momento ya puede firmar un compromiso con su próxima institución para llegar libre. La idea del Sporting Kansas City es que pueda renovar. Por eso es que ellos se han negado a dejar salir al futbolista. Y la idea de Chivas es tratar de conseguir que Sporting lo libere en este semestre. Entonces, pues cada uno está jalando agua para su molino, tratando de encontrar la mejor solución para su institución. Y habrá que ver en qué termina el tema. No ha desistido Chivas todavía por el tema Alan Pulido. Siguen ahí intentándolo a través de esta presión donde pues Alan podría irse gratis en el mes de diciembre. Y Sporting tendrá que buscar la ruta para evitar este tema. Bueno, entonces ya literalmente el tema depende ahora de Alan. Si Alan renueva con Sporting o si Alan viene gratis a Chivas en enero. La otra es que Sporting ceda y entonces Alan llegue a las Chivas en este verano. Esa es la situación por ahora con Alan Pulido. Mientras tanto está el tema del tal Arrangel, de este cancerbero que el torneo pasado fue 2. Y que ahora parece ser el 3 de Chivas. Aunque la directiva ha tratado de encontrarle a Komodo en diferentes equipos. Simple y sencillamente no lo han conseguido. Un arquero que es un buen prospecto del Guadalajara. Pero que sienten que le faltan minutos. Sin embargo, con la llegada de Oscar Wally. Pues el tema se ha complicado para él. Porque por ahora Wacho es 1, Wally es 2. Y Tala pasa a ser tercer arquero del equipo de las Chivas. Ya con el torneo andado, pues es difícil también encontrarle a Komodo. Porque no hay muchas posibilidades donde pueda jugar el tal Arrangel. Debido a que todos los equipos ya están armados. Y obviamente una de las primeras posiciones que buscan es la de guardameta. Entonces para la directiva ha sido un dolor de cabeza poderlo acomodar. Por ahí hubo una oportunidad con Juárez. Pero la misma se cayó. Así es que, pues nada. No les queda de otra. Más que seguir buscando. A ver a dónde pueden mandar al tal Arrangel. Y para terminar, el día de hoy el equipo del Guadalajara cierra su preparación. Por ahí de las 2 de la tarde estarán viajando a la ciudad de León, Guanajuato. Donde se quedarán concentrados para enfrentar al equipo Esmeralda. Esa es, digamos, la agenda que tiene Chivas por ahora. Después, el lunes a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, será el duelo contra León. En México lo pueden ver por VIX, Clarosports y Fox Sports. Estados Unidos y Canadá, 10 de la noche, tiempo del este. 7 de la tarde, tiempo del Pacífico. Y podrán seguir el compromiso a través de las plataformas de Televisa. Bien, pues hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like. Y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal. Adiós.